Venga, me sumito. Oye, está moviendo, ¿ves? Ahí, a ver. Mira que es al lado ahora. Sí, ahora sí. Venga, a ver, va a ser. Uy, ahora sí. Ya abajo, se va a meter en una nube, ¿viste? No, ya lo tapó. Ya no. Ya lo tapó. No le miraste nada. Venga, suba, suba. ¿Qué voy a decir? Vi que se detuvo aquí. Se detuvo estático, viva. Y ahora arrancó de nuevo. Estaba fuerte la luz, y ya casi no se ve. A Peningas, allá, ¿ves? Allá va. ¿A dónde viste? Mira, aquí se ve bien vos, porque no estorba la luz de esa, de la lámpara. Vos, de aquí. Allá va, después le dijiste. Allá va, después le dijiste. ¿Y se ve aquí al lado ahora? Sí. Si es que venía desde como por allá. Ya, ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve.